¿Quién se va a parar? ¿Quién se va a parar? No sé, no truco o no. No te sé lo que para ni esta vi. Ahora tú no ves mar. Qué casual. Y ya no tienes ganas de tomar mil manos a la calle. Y siquiera por te dorme tú me quieres pensar. Ya no te interés, te verás Oh papi, me crees, tú no me miras Todos tus tequillos suenan fríos Ya no te lo creo, me siento en el mismo Ya no sé tiempo, pierdes cuantos Quedas sin portar, si otros asuntos Ya estoy dentro de tus prioridades Ya no estoy para verías verdades Para que te quilo, no tienes que decirlo Se me va, y lo bonito Ya no te interés, te verás Oh papi, me crees, tú no me miras Todos tus tequillos suenan fríos Ya no te lo creo, me siento en el mismo Ya no sé tiempo, pierdes cuantos Quedas sin portar, si otros asuntos No estoy dentro de tus prioridades Ya no te interés, ya no estoy para verías verdades Para que te quilo, no tienes que decirlo No te interés, tú no te interés, tú no tienes que decirlo No te interés, tú no te interés, tú no eres A decir verdad sin ti, me cuento A tu lado, siéntame, no pasa el viento Estoy relojando, sentimiento Te lo confesar, te lo amo Te lo confesar, te lo amo Te lo confesar, te lo confesar A decir verdad sin ti, me cuento Más contigo me han quedado más de claro Solo soy, solo soy Yo no soy un día, no soy un día Y poner y nadar de ti Pero ahora no entendí Lo que sé si estoy de ti A decir verdad Yo nunca te fallaré Ya besos te haré Que si hoy entendí Solo contigo me hagas Solo contigo me hagas A decir verdad es lo mejor Que me diga su ser Tres Qué bonito compadre Y por qué yo la veo que nada me contó Tres Tres A decir verdad No lo sonrían Y poner Pero ahora lo entendí Lo que sé si es por ti A decir, veridad, yo nunca te fallaré Y a veces te han entendido, deseo y ante el corazón Solo por mi voz, sé A decir, veridad, yo nunca te fallaré Que me vino a suceder Vamos a cantar bonito en esta noche, cocares He intentado un casito no para compensarte Tras el mundo se derrupa todo aquí a mis pies Tras a ver toda esta soledad que desconozco Vuelvo a preguntar quizás si sobrevive Yo no te wa� te voy a poner Porque sin ti me quedan a las conciencia de nadie Y mi Reason Porque sin ti me dan un contador Y yo leen $3 no sé, leen $3 Te he ido más allá del índice de la del sol Yo sí, yo no me he hecho Mi cuerpo, mi mente, mi alma Tiene con el sol Y te cuente Hoy lo dejaría Y creo Después de todos, tanto por los rellazos Y de tus sentidos, sos de corazón Y que no te alejaría Y no te dé mi fuerza hasta mi propia vida Y que me alza a perder Si te llevas del todo, mi fe Que no dejaría Y el grito, grito ¡No le encantaría! Y creo Y creo Y creo Y creo Después Y que también me arrastraría Y no pude mi fuerza hasta mi propia vida Y te vas a perder Y te llevas del todo Y te voy a perder Y que también me arrastraría Y que también me arrastra